tenía muchísimo tiempo que no me encontraba uno de estos fácil como unos seis años yo creo espérate espérate no te vayas este es un monstruo de gila animalito muy muy bonito espérate ven vamos a traerlo un poquito para acá para que lo para que lo veamos vamos a ver si se si se calma poquito tranquilo no te voy a hacer nada vean que chula no sabía que eran buenos para nadar de hecho no es bueno para nadar que andas haciendo para allá pues no te voy a hacer nada yo vente qué te parece si llegamos a un acuerdo te quedas quieto un ratito y voy y te busco lagartijas grillos chapulines huevecillos algo te doy alimento y te vas qué te parece te llevar a la casa pero no puedo llevarte una de las cosas muy importantes es que este animalito está en peligro de extinción entonces llegan a encontrar con uno de ellos fácilmente pasas algunos años en la cárcel yo creo o una buena multa como les decía hace un momento este animalito es un monstruo de gila no se caracteriza por ser un animalito agresivo de hecho lo que anda haciendo es huyendo de mí ahorita que me lo encontré lo moví hacia este lado para poder apreciarlo ya que había muchas ramas donde andaba aquí estoy cerquita de él si me rimo me va a bufar eso sí y si le doy oportunidad pues me va a morder pero pues como se le como les he dicho en otras ocasiones todo animalito salvaje si tiene veneno lo va a utilizar te va a morder en el caso de éste es el lagarto aquí en méxico o es el segundo lagarto que contiene veneno no sé si vaya a tomar agua o ande huyendo pero no sabe nadar el loco ahorita se metió y se anda ahogando y andaba pataleando vente para acá andale te voy a ir a buscar alimento ahorita no te vayas no hace caso que puede hacer con él se ve que no están muy buenas condiciones como que le hace falta mucho alimento tiene la colita muy delgadita cuando ellos están bien alimentados la colita la tiene bien gruesa ahorita se aprecia que está bien delgadita los colores se ve que está cambiando de piel también tiene los colores rosita muy bonitos no sé si se alcanza a apreciar pero hay unos que tienen los colores naranja muy bonitos naranja y negro en que chulada animal estos son de los pocos dinosaurios que quedan actualmente ahora sí que contentísimo estoy el haberme encontrado este animalito y poderse los haber mostrado si llegan a encontrarse uno de estos por favor no los maten no les hace daño al menos que intenten agarrarlos una de las cosas muy importantes de este animalito es que su veneno lo utilizan para tratamiento de diabetes tipo 2 y existen muy pocos de ellos ahí tienen que hay que dejarlos que se reproduzcan caigan muchos que no estén en peligro de extinción ya si viene a encontrarse uno en el patio de su casa les tienen miedo háblenle a los bomberos a alguna persona que sepa manipular me sacó un susto este pensé que era una serpiente mirad pero es este cascabelito dije ya pisé una serpiente dije yo lo vamos a seguir un momentito a ver que hace sin ser muy hostigosos a ver si se alimenta lo más seguro es que vaya y se meten en un hueco para que no lo estén molestando yo ya viste que no te hago nada ya viste ahí donde lo ven son muy buenos para trepar árboles se alimentan principalmente de mamíferos pequeños como lo son pequeñas ardillas, ratones, conejitos comen huevos de serpiente, huevos de tortuga, huevos de ave pues las aves ni se diga si llegan a encontrar aves a ras de suelo o arriba de algún árbol ellos lo huelen y van y se lo comen ahora sí que se alimentan de todo lo que sea comestible todo lo que se arrastre, corre o vuela un animalito muy muy hermoso y muy estigmatizado uno de los mitos que hay sobre este animalito es de que si te acercas un poco te escupes su veneno otra cosa que se dice es que te pican con la cola algo totalmente falso y otra cosa que también he escuchado es de que si te lo llegas a encontrar en el monte que te corretean y pues como ya vieron ustedes es un animalito que camina muy lento sin embargo si nos arrimamos demasiado y le damos oportunidad nos va a morder vean que chulada bueno aquí le vamos a dejar que siga buscando alimento si a ustedes le gustan la naturaleza los animalitos los reptiles pero sobre todo las serpientes suscríbanse a mi canal denle like y compartan